A medida que la epidemia de coronavirus está cada vez más bajo control en China, el estímulo al consumidor sigue avanzando. Esto gracias a que varias ciudades han emitido cupones de consumo. Veamos. En la ciudad de Hangzhou, en el este de China, cerca de 30 millones de yuanes en subsidios del gobierno han sido destinados al ámbito del consumidor en forma de cupones. Esto ha generado 15 veces ese dinero, una cifra de más de 450 millones en gasto del consumidor. Los cupones de consumo en Shenzhen, en el sur del país, han dado un impulso al negocio gastronómico. En un importante centro comercial, el tráfico diario prácticamente se ha recuperado. Se redujo en cuando la epidemia era grave. Con los cupones para restaurantes, los comensales pueden obtener un descuento del 75%. Hangzhou, en el centro del país, emitirá 400 millones de yuanes en cupones este viernes. CGTN en español.